Un corazón roto ¿Qué es lo que dejaste detrás de tu partida? Me quedé triste y solo No encontré tus huellas Para ir a buscarte Me falta tu cuerpo Ese sabor a ti que me hacía suspirar Cuando te tocaba me ponías a temblar ¿Quién tiene tus besos? ¿Quién tiene tu boca? Ese recuerdo a ti que no me deja superar Que no estás conmigo Que ya no me amas Y hasta mi cama me reclama Porque no estás tú Quisiera encontrarte Para preguntarte Si me dejaste de amar Y somos los del naranjo Me falta tu cuerpo Ese sabor a ti que me hacía suspirar Cuando te tocaba me ponías a temblar ¿Quién tiene tus besos? ¿Quién tiene tu boca? Ese recuerdo a ti que no me deja superar Que no estás conmigo Que ya no me amas Y hasta mi cama me reclama Porque no estás tú Quisiera encontrarte Para preguntarte Si me dejaste de amar Ya no me deja superar ¿Quién tiene tus besos? ¿Quién tiene tus besos? ¿Quién tiene tus besos? ¿Quién tiene tus besos? Gracias por ver el video.